¿Cómo se siente con esta presentación aquí en Durango? La verdad estoy muy feliz, estoy un poco nervioso porque es la primera vez que vengo aquí a Durango y pues nada, esperemos que salgamos avantes esta noche, esta tarde aquí en Durango y pues nada, muy contento, muy feliz de estar esta tarde aquí. Así es este ambiente, este es el mundo de la lucha libre. Claro que vengo ahí un poco lastimado anímicamente por lo que sucedió este martes por el campeonato mundial de tercias pero trato de reforzarme, trato de llevar el día de hoy esta función a lo más que se pueda, más a tope, de llevarnos esta victoria para poder llegar este martes con una presentación excelente ante Neon de semana a mano que surgió la semana pasada. Estoy contento, estoy feliz, gracias a Dios y a la gente que está en los altos mandos se ha dado la oportunidad de ir creciendo, de ir trabajando, se han dado las oportunidades pues se han prestado las oportunidades, se han ido poniendo, se han aprovechando y pues nada, creo que Bárbaro Cabernario está para mucho rato más vamos a hacer todo lo posible este martes para poder salir campeón de este campeonato crucero de retro de Inglaterra. Tiene sus consentidos la afición, gracias a Dios me han posicionado dentro de uno de ellos y pues nada, vamos por mucho, vamos por más esperamos también las oportunidades de estar en esa lista este próximo miércoles de los participantes del equipo mexicano para poder estar en el Grand Prix y posteriormente buscar un hogar en el aniversario. Para finalizar, no sé qué para la gente de Durango y para la gente que nos sigue en Chamanía Durango. Pues nada, muchas gracias por estar aquí esta tarde, por estar al pendiente siempre de la carrera de un servidor, de todos los compañeros, por estar pues siempre apoyando, comunicándose con un servidor, con los demás compañeros, nada, muchas gracias. Muchas gracias.